Se resistía a ser detenido por la policía durante un operativo en Puente, Tocongo. Fue entonces que este conductor intentó escapar y por poco causa un desenlace fatal. Hay conductores que desobedecen las indicaciones de la policía, intentan darse la fuga y ese es un caso el cual se presentó el día de ayer. El día de ayer un conductor intenta darse la fuga, casi atropella a las personas que se encontraban en el paradero, casi atropella al personal policial. Y la Policía Nacional del Perú ha actuado en forma inmediata, ha logrado la intervención policial. El general Javier Vela afirma que se siguió el procedimiento conforme a la norma, incluso cuando se debió romper la luna del vehículo para poder abrir la puerta y obligarlo a bajar. No hubo irregularidades, como la familia del detenido, identificado como Omar Alexander Pintado Piscine, indicó. Hay una suboficial que es la que interviene en un primer momento, que es golpeada por este vehículo. Ya se tiene también el reconocimiento médico que esta suboficial ha pasado el día de ayer. Y usted puede acercarse a la de Pinkri, de Surco, donde se están realizando las investigaciones correspondientes. En este mismo operativo en San Juan de Miraflores, una combi también intentó darse la fuga y un efectivo tuvo que disparar al aire. En total se detuvo a tres personas. En tanto, en el megaoperativo Génesis, organizado en Puente Nuevo, la ATU colocó más de 10 infracciones equivalentes a los 20.600 soles a las unidades que prestaban servicio de transporte sin autorización. La licencia suspendida, ¿no? Está bien, pero no hay motivo. Yo también estoy yendo al taller. Yo en ningún momento me he visto con gente recogiendo nada. Yo estoy viniendo, estoy yendo para allá, para San Juan de Lurigancho, para ver el arreglar. ¿No está usted con pasajeros? No, está con pasajeros, está fuera de servicio. Ella agarró el fuera de servicio y lo tiró para atrás. Ella agarró el fuera de servicio y la tiró para atrás todavía. Los conductores explicaban así su accionar. Como hay carros informales que están botando pasajeros, capaz mi error ha sido subir a la persona que necesitan ir a su trabajo, ¿no? Pero así mi error eso, ¿no? Porque todos los carros informales están botando allá, más atrás. Uno como es formal, todo levanta a la gente y capaz como vení con parados, capaz me intervení la señorita. Su infracción es grave. Su pasajero del asiento del medio está sin cinturón. Todos estos vehículos fueron internados en el depósito de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.